Hola a todos, espero que se encuentren muy bien, yo soy Fabi y en este vídeo vamos a hacer esta pulsera anillo que me encantó a mí, es como que no me quedé con las ganas de hacerle pues el complemento a este collar y la verdad es que me encantó, espero que también a ustedes les guste y es así como se ve espero que pues sea de su agrado y bueno vamos a empezar a realizar esta hermosa pulsera para esta parte de aquí de la pulsera pues no es como mucho, es todo muy repetitivo entonces esta parte de la red si la traigo completa pero lo que es la pulsera y el anillo pues bueno nada más les hago un pedacito porque como es muy repetitivo pues no vale la pena como mucho gastar el vídeo para seguir repitiendo y repitiendo tienen que regresar el vídeo o bueno memorizar la secuencia y está muy sencillito, en realidad es muy fácil y rápido de hacer y pues bueno espero que les guste, ustedes ya saben pueden hacer la combinación que más les agrade y pues bueno ya vamos a comenzar necesitamos chaquira del número 11 en blanca y en negra el hilo que yo utilizo es poliéster de alta resistencia también pueden ocupar omega del número 30 vamos a comenzar con un tope, vamos a poner un topecito y enseguida vamos a poner 8 chaquiras negras 2 blancas y 1 negra vamos de regreso y nos vamos a saltar las 6 últimas y en la séptima metemos metemos 3 negra saltamos 3 de abajo y en la cuarta metemos 4 negra saltamos 1, 2 y en la tercera metemos de regreso metemos 1 negra metemos 1 negra y 2 blancas saltamos 3 de abajo metemos 4 blancas saltamos 1, 2 y en la tercera metemos 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 2 blancas y 1 negra saltamos 3 de abajo metemos 2 negras y 2 blancas saltamos 1, 2 y en la tercera metemos 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 3 blancas saltamos 3 de abajo saltamos 1, 2 y en la tercera metemos 1, 2 y en la tercera metemos de regreso metemos 1, 2 y en la tercera metemos 3 blancas saltamos 3 de abajo y metemos metemos 1, 2 y en la tercera metemos 1, 2 y en la tercera metemos 1, 2 y en la tercera metemos 3 blancas metemos 3 blancas saltamos 3 de abajo metemos 4 blancas saltamos 1, 2 y en la tercera saltamos 1, 2 y en la tercera metemos 1, 2 y en la tercera metemos 1 blanca y 2 negras saltamos 3 de abajo y metemos 4 negras, saltamos 1, 2 y en la tercera metemos. Siguen 2 negras y 1 blanca, saltamos 3 de abajo, metemos 2 blancas y 2 negras, saltamos 1, 2 y en la tercera metemos, metemos 3 negras, saltamos 3 de abajo, y metemos, metemos 4 negras, saltamos 1, 2 y en la tercera metemos, metemos 3 negras, saltamos 3 de abajo y metemos. Ahora toca meter 1 negra y 2 blancas y 1 negra, saltamos 1, 2 y en la tercera metemos. Metemos 3 negras, saltamos 3 de abajo y metemos. Estamos en este punto, tenemos que regresar el video aquí a este punto, toca meter 4 negras, regresamos, luego toca meter 1 negra y 2 blancas y así vamos con toda esta tira. Se tienen que estar midiendo la pieza, sale este, más o menos yo ahorita les doy una medida, pero tienen que estarse midiendo para que ustedes vayan viendo qué tan justa les va quedando. Sale, entonces vamos a terminar esta parte de aquí y regreso en un momento para hacer la segunda parte. Ya que terminamos, vayan midiéndosela, sale, para que ustedes vayan viendo también qué medida les va quedando. Y ya que terminaron, yo la terminé aquí, así como la inicié, así la terminé en medio del triángulo negro. Ahora lo que voy a hacer ya nada más para meter mi brochecito, solo de aquí de donde salí, y para equilibrar esta, para que tengamos la mitad, que quede en la mitad mi broche, voy a regresar por las siguientes dos, ya sin meter Shakira ni nada. Voy a meter 3 Shakiras negras y mi broche. Ustedes también chequen la distancia entre su tejido y el broche, no todos tenemos el mismo grosor, entonces ustedes vayan más o menos calculando, a mí me va a quedar justa, pero es así como me gusta. Ahora, sale entonces, si ustedes la quieren un poquito más flojita, entonces déjenle más distancia, o bueno, ya ustedes vayan viendo cómo se acomoda su pieza. Voy a rematar con una Shakira blanca, y voy de regreso, y regreso por las Shakiras negras que acabo de poner. Voy a regresar. Y salgo una antes de la última. Coloco una más. Y ahora voy a pasar, me voy a saltar esta de en medio, y la que sigue, esta donde es como cruce, y voy a meter en las siguientes dos. Y voy a pasar de nuevo por toda esta parte de la pieza. Si es posible volver a regresar por el broche, háganlo para que les quede bien reforzadito, y no tengan problema de que se les vaya a salir o pase algo. Tienen que reforzar bien esta parte. Y como les digo, si es posible meterlo dos o tres veces, pasar el hilo, dos o tres veces, y listo. Ya tenemos esta parte de nuestra pieza. Ya que la tenemos muy segura, solo hacemos el corte final, y listo. Vamos con la siguiente parte. Hacemos un nudo doble. Cortamos. Y voy a meter mi aguja un poquito lejos de de donde voy a salir. Tenemos que salir aquí en esta parte. Todavía no vamos a quitar el tope. Todavía no. Igual, vamos a hacer lo mismo. De donde salimos, vamos a regresar por las dos, sin meter Shakira ni nada. Vamos a regresar por las dos siguientes. Metemos tres Shakiras. Bueno, en este caso les digo, yo metí tres Shakiras de distancia. y vamos a meter la segunda parte de nuestro broche. Este broche, pues se le calcula con el diámetro, midiendo el diámetro de nuestra bolita. y vamos a meter la segunda parte. Vamos midiendo. Vamos midiendo. Vamos midiendo. Vamos midiendo. Vamos midiendo. Vamos midiendo. Vamos midiendo, Vamos midiendo. Vamos midiendo. Vamos midiendo. El diámetro. Minión. Veando la segunda parte Vamos midiendo. Le estuprom. le vamos calculando aquí ya está mi broche bien que ya que está bien vamos de regreso por la primera chiquita formamos un círculo y pasamos nuestro hilo dos o tres veces de preferencia 3 quede bien justo lo paso primero está igual meto en los dos últimos voy a meter una para completar el siguiente lado me salto lo mismo que este lado una dos y en la tercera meto de regreso y paso mi hilo por esta parte de la pieza las veces que me lo permita para reforzar y ahorita paso esto y regreso por el broche para que me quede bien reforzado no tenga complicación aquí como ya metimos aquí el hilo ya podemos sacar sin ningún problema igual y si están ocupando el hilo doble le hacemos un nudito doble si no pues ya nada más cortan al ras después de haber pasado dos veces este el hilo eh no vayan a cortarlo antes porque si no se les va a a zafar se les va a soltar la chaquera ahora sí para que nos quede más reforzado para que nos quede más reforzado cortamos al ras y con este volvemos a meter yo voy a volver a meter como ya les había mencionado toda mi esa orilla incluyendo nuevamente el broche y el chiste es de que se sienta seguro en nuestras manos que está esta pieza y vuelvo a subir ya cuando 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 se sienta ya más seguro hacemos el corte final y listo ya tenemos la primer parte de nuestra pulsera como les mencioné yo voy a volver a subir y bueno yo continúo aquí haciéndole el remate en a esta pulsera vamos a continuar con el anillo para la parte del anillo es completamente lo mismo como si empezáramos la pulsera así es que si quieren regresar el video a donde iniciamos la pulsera de todas maneras este les recuerdo vamos a meter ocho chaquiras negras dos blancas una negra dejamos las seis últimas y en las siete en la séptima metemos metemos tres negras nos saltamos tres de abajo y metemos de todas maneras yo les voy a dejar una marquita en el video para que ustedes lo regresen si es que no lo memorizaron pero bueno este es el inicio sale de ahí en fuera pues es completamente lo mismo que hicimos con la pulsera recuerden estarse midiendo su anillo sale entonces vamos a terminar esta parte de aquí del anillo y regreso para unir ya la la pieza sale ya que terminaron su pieza esta esta parte de aquí del anillo a mi me salieron tres triángulos en blanco dos negros y mitades en las orillas vamos a tener que medirnos a mi me quedo un poquito flojito la verdad es que si me quedo un poquito flojito o este pues bueno donde se vayan a poner su anillo cualquiera de los de los deditos del de aquí entonces tienen que medírselo y vamos a terminar de esta manera aquí vamos a terminar en blanco metemos dos blanco y vamos y vamos a comenzar a unirlo vamos a girarlo y vamos a meterlo dejamos dos en la orilla aquí yo me equivoqué metí dos blancos pero tienen que deben de tener uno blanco y uno negro entonces este bueno vamos a dejar estos de la orilla y en este es donde vamos vamos a meter así metemos vamos a ir cuidando que no se nos vaya a salir de este lado metemos uno negro una chaquira negra y vamos ahora a unir como haciendo zigzag vamos a unir en el primer negro del lado contrario metemos un negro y metemos nos vamos a saltar las tres de abajo y en el cuarto metemos les digo es como haciendo zigzag o uno y uno metemos un negro más nos vamos a saltar de donde salimos ahora de este lado nos saltamos tres y en el cuarto metemos y por último vamos a completar estos esta parte de aquí metemos dos negros y ahora aquí donde tenemos nuestro este nuestro tope vamos a meter nuestro hilo pero del lado contrario hacia la parte de adentro y listo ya está unido unida mi pieza mi anillo ahora lo único que tenemos que hacer es reforzar por donde metimos la chaquira tenemos que reforzarlo súper bien vamos a meterlo dos o tres veces para no tener problemas que se nos suelte o que pase algo y cuando se sienta cuando uno sienta que ya está bien reforzadito pues hacemos el corte final voy a volver a pasar estos dos y haremos lo mismo que la pulsera si ustedes quitamos el tope si ustedes están ocupando el hilo doble pues bueno nada más le hacemos un nudito doble para tener como bien reforzada esta parte y cortamos cortamos para que no se nos salgan y bueno seguimos reforzando con el hilo que que tenemos con el sobrante seguimos reforzando ya sea que quieran reforzar esa parte de la que unimos o que quieran pasar o si les alcanza el hilo y de preferencia pueden pasar por toda la pieza con el hilo sobrante y estaría mucho mejor bueno ahora vamos a continuar con la red para unir la pulsera con el anillo ya que tenemos nuestra pulsera independientemente de que ustedes tengan la misma cantidad que yo de triángulos ustedes van a acomodar su pulsera ya sea en la misma dirección o lado contrario ustedes van a decidir eso la parten a la mitad y con hilo nuevo le hacen un nudito doble y lo comienzan a meter yo el mío está aquí aquí se ve di vuelta y fui bajando en forma de zig zag hasta llegar aquí a este centro y vamos a empezar a colocar dos negras dos blancas dos negras tres blancas cinco 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 negras tres blancas y por último una negra se los dejo aquí un momento póngale pausa al video para que chequen ustedes la cantidad y ya que tenemos esta tira vamos a acomodar nuestro anillo es como ustedes lo quieran acomodar yo lo voy a acomodar así para que esto sea así de esta forma y va a pasar lo mismo de donde ustedes quieran ya sea que lo pongan en medio del triángulo negro o en medio del triángulo blanco bueno aquí está la división del blanco y aquí está la división del negro entonces vamos a meter nuestro hilo en medio de ese par y vamos a regresar solo por la chaquira negra la última acomodo en medio de ese par y meto en esta chaquira última así vamos a comenzar a meter cuatro chaquiras negras y tres blancas saltamos siete de abajo y en la octava metemos de nuevo cuatro negras y tres blancas saltamos siete de abajo y en la octava metemos de nuevo cuatro negras y tres blancas saltamos siete de abajo y en la octava metemos de nuevo cuatro negras y tres blancas saltamos siete de abajo y en la octava metemos de nuevo cuatro negras y tres blancas saltamos y en la octava metemos cuatro negras y tres blancas saltamos siete de abajo y en la octava metemos de nuevo cuatro negras y tres blancas saltamos siete de abajo y en la octava metemos de nuevo cuatro negras y tres blancas saltamos siete de abajo y en la octava metemos tres metemos tres negras y vamos con la unión metemos dos negras dos blancas y dos negras sería así y pasamos en medio del siguiente par y regresamos por las seis últimas metemos tres blancas y cuatro negras saltamos siete de abajo y metemos metemos cuatro negras perdón tres blancas y cuatro negras nos saltamos cinco de abajo y metemos metemos tres blancas y cuatro negras saltamos siete de abajo y metemos de nuevo cuatro blancas y tres negras al revés tres blancas y cuatro negras perdón me confundo con con tanto blanco y negro nos saltamos siete de abajo y metemos siempre siempre serán tres blancas y cuatro negras tres blancas y cuatro negras saltamos siete metemos de nuevo tres blancas y cuatro negras saltamos siete metemos tres metemos tres blancas y cuatro negras y ahora en vez de pasar por esta chaquera la la octava vamos a pasar en medio de la séptima y de la octava y vamos a regresar por las cuatro últimas negras metemos cuatro negras y tres blancas saltamos siete de abajo y metemos metemos cuatro negras y tres blancas saltamos siete de abajo y metemos de nuevo cuatro negras siete blancas tres blancas nos saltamos siete de abajo y metemos cuatro negras y tres blancas saltamos siete metemos cuatro negras y tres blancas saltamos siete de nuevo cuatro negras y tres blancas saltamos siete de nuevo cuatro negras y tres blancas saltamos siete y ahora metemos tres negras y lo que es la parte de la unión otras dos negras dos blancas y dos negras así y nos vamos en medio del siguiente par pasamos y regresamos por las seis últimas vamos de regreso metemos tres blancas y cuatro negras saltamos siete de abajo y en la octava metemos siguen tres blancas y cuatro negras saltamos siete de abajo metemos tres blancas y cuatro negras saltamos siete de nuevo tres blancas y cuatro negras saltamos siete de nuevo tres blancas cuatro negras saltamos siete de nuevo tres blancas y cuatro negras saltamos siete metemos tres blancas y cuatro negras saltamos siete y en medio de la séptima y la octava pasamos con nuestro hilo y regresamos por las cuatro negras últimas metemos metemos cuatro negras y tres blancas saltamos siete metemos metemos de nuevo cuatro negras y tres blancas saltamos siete metemos de nuevo cuatro negras y tres blancas saltamos siete de nuevo cuatro negras y tres blancas saltamos siete metemos 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 cuatro negras y tres blancas saltamos siete metemos cinco negras dos blancas y dos negras pasamos en medio del siguiente par y regresamos por las últimas seis metemos tres blancas y cuatro y cuatro negras saltamos siete de abajo metemos de nuevo cuatro blancas este negras perdón tres blancas hay disculpen la desconcentración tres negras y cuatro otra vez tres blancas y cuatro negras ustedes disculparán y metemos siguen tres blancas y cuatro negras saltamos siete metemos de nuevo tres blancas y cuatro negras saltamos siete de nuevo tres blancas y cuatro negras saltamos siete de nuevo tres blancas y cuatro negras saltamos siete y en medio de las siete y de la octava de la séptima y octava metemos nuestro hilo y subimos por las cuatro últimas metemos cuatro negras y tres blancas nos saltamos siete de abajo metemos de nuevo cuatro negras y tres blancas saltamos siete de abajo metemos de nuevo cuatro negras y tres blancas saltamos siete metemos de nuevo cuatro negras y tres blancas saltamos siete metemos negras de nuevo cuatro negras y tres blancas saltamos siete metemos metemos cinco negras dos blancas y dos negras pasamos en medio del siguiente par y regresamos por por las las últimas seis chaquiras metemos tres blancas y cuatro negras saltamos saltamos y metemos de nuevo tres blancas y cuatro negras saltamos siete de nuevo tres blancas y cuatro negras saltamos siete metemos de nuevo cuatro tres blancas y cuatro negras saltamos siete metemos tres blancas y cuatro negras saltamos siete y en medio de la séptima y la octava pasamos nuestro hilo y regresamos por las últimas cuatro negras metemos cuatro negras y tres y tres blancas saltamos siete metemos de nuevo cuatro negras y tres blancas saltamos saltamos de nuevo cuatro negras tres blancas saltamos siete siete de nuevo cuatro negras y tres blancas saltamos siete metemos cinco negras dos blancas y dos y dos negras pasamos en medio del siguiente par y regresamos por las últimas seis negras metemos tres blancas y cuatro negras saltamos siete de abajo de nuevo tres blancas y cuatro negras saltamos siete de abajo metemos tres blancas y cuatro negras saltamos siete siete de abajo metemos tres blancas y cuatro negras saltamos siete de abajo y en medio de la séptima y la octava pasamos nuestro hilo y regresamos por las cuatro últimas metemos cuatro negras y tres blancas saltamos siete de abajo siguen cuatro negras y tres blancas saltamos cuatro de abajo siguen cuatro negras y tres blancas saltamos siete de abajo metemos cinco negras dos blancas y dos negras metemos en medio del siguiente par y regresamos por las últimas seis metemos tres blancas y cuatro negras saltamos siete de abajo metemos tres blancas y cuatro negras saltamos siete de abajo y en medio de la séptima y cuatro negras saltamos siete de abajo y en medio de la séptima y la octava metemos y regresamos por las cinco por las cuatro negras últimas metemos cuatro negras y tres blancas saltamos siete metemos cuatro negras y tres blancas saltamos siete metemos cinco negras y dos blancas y dos negras pasamos en medio del siguiente par y regresamos por las últimas seis metemos tres blancas y cuatro negras saltamos siete de abajo metemos tres blancas y cuatro negras saltamos siete de abajo y en medio de la séptima y la octava metemos y regresamos por las últimas cuatro negras que metimos metemos cuatro negras y tres blancas saltamos siete de abajo y en la octava metemos metemos cinco negras dos blancas y dos negras pasamos en medio del siguiente par y regresamos por las últimas seis metemos tres blancas y cuatro negras y vamos a saltarnos siete de abajo y en medio de la séptima y la octava vamos a meter nuestro hilo y vamos a recorrer ahora vamos a pasar toda esa línea toda la línea así como le estoy haciendo y si a ustedes les sobró bastante hilo yo tengo bastante sobrante entonces vamos a continuar con este mismo hilo la otra parte y si no pues bueno pasan el hilo el sobrante el poquito sobrante que tengan lo pasan y lo más que se pueda retirado de esta línea y hacen el corte y para los que nos sobró bastante hilo vamos a recorrer en forma de zig zag siempre siguiendo como el mismo ritmo del tejido de la chaquira y vamos a pasar todo nuestro hilo tenemos que salir por aquí bajar nuestro hilo y salir en esta línea vamos a salir aquí en medio de esta negra y esta blanca tenemos que salir aquí entonces vamos a recorrer con nuestro hilo hasta llegar a este punto sale entonces lo hacemos ya que llegamos al punto donde les dije a las personitas que añadieron más hilo pues bueno hacemos lo mismo que cuando empezamos a tejer esta parte pasamos hacemos un nudo doble escondemos nuestro nudo y vamos recorriendo con nuestro hilo igual hasta llegar a este punto vamos a comenzar con esta segunda mitad voy a voltear para acomodarme solamente es para acomodar mi figura la figura que voy a seguir vamos a meter cuatro chaquiras negras y tres blancas saltamos siete de abajo y en la octava metemos de nuevo cuatro negras y tres blancas saltamos siete de abajo y en la octava metemos de nuevo cuatro negras y tres blancas metemos cuatro negras y tres blancas y metemos metemos cuatro negras y tres blancas saltamos siete de nuevo cuatro negras y tres blancas saltamos siete metemos de nuevo cuatro negras y tres blancas saltamos siete metemos metemos cuatro negras y tres blancas saltamos siete y ahora en medio de la séptima y la octava vamos a meter nuestro hilo y vamos de regreso por las últimas cuatro chaqueras vamos a meter las tres blancas y la primera negra metemos tres negras tres blancas perdón tres blancas y cuatro negras saltamos siete de abajo de nuevo tres blancas y cuatro negras saltamos siete de nuevo tres blancas y cuatro negras saltamos tres blancas y cuatro negras tres blancas y cuatro negras ¡Gracias! Metemos 3 blancas, 2 negras, 2 blancas y 2 negras y pasamos en medio del siguiente par. Regresamos por las últimas 6, metemos 4 negras y 3 blancas y así vamos toda esa línea. Gracias. 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 metemos las últimas 4 negras y 3 blancas saltamos 7 de abajo y en medio de la séptima y la octava metemos metemos y regresamos y regresamos las últimas 4 continuamos metiendo 3 blancas y 4 negras saltamos 7 3 blancas y 4 blancas y 4 negras 6 blancas y 4 negras saltamos 7. de la otra 1 1 2 blancas saltamos 2 blancas saltamos 7 de abajo 2 negras saltamos 10 de abajo y 2 saltamos Y dos negras. Pasamos en medio del siguiente par. Y regresamos las últimas seis chaquiras. Metemos cuatro negras y tres blancas. Saltamos siete de abajo y metemos. Este será toda nuestra línea de cuatro negras y tres blancas. Gracias. Ya que llegamos a la otra orilla, metemos en medio de la séptima y la octava y regresamos por las últimas cuatro. Ahora metemos tres blancas y cuatro negras y así toda esa línea. ¡Gracias! Llegamos a la unión, metemos tres blancas, dos negras, dos blancas y dos negras. Metemos en medio del siguiente par y regresamos por las últimas seis. Metemos cuatro negras y tres blancas, saltamos siete. Y así con esta secuencia seguimos toda esta línea. Cuatro negras y tres blancas. Ya que llegamos a la otra orilla, nos saltamos siete de abajo y en medio de la séptima y la octava, regresamos y metemos por las cuatro últimas. Últimas. Metemos tres blancas y cuatro negras, saltamos siete, metemos. Y así nos vamos esta línea de tres blancas y cuatro negras. Ya que vamos a hacer la unión, metemos tres blancas. Dos negras, dos blancas y dos negras. Metemos en medio del siguiente par y regresamos por las últimas seis chaqueras. Metemos cuatro negras y tres blancas, saltamos siete y metemos. De nuevo cuatro negras, de nuevo cuatro negras y tres blancas. Saltamos siete y en medio de la séptima y la octava, pasamos nuestro hilo y metemos por las últimas. las últimas cuatro. Metemos tres blancas y cuatro negras, saltamos siete. Metemos tres blancas y cuatro negras, saltamos siete. Metemos tres blancas y cuatro negras. Metemos tres blancas y cuatro negras. Metemos tres blancas y cuatro negras y metemos en medio del siguiente par. Metemos tres blancas y cuatro negras. Metemos tres blancas y tres blancas. Metemos tres blancas y cuatro negras. 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 7 y metemos, sigue meter 3 blancas, 2 negras, 2 blancas y 2 negras, pasamos en medio del siguiente par y regresamos hasta salir en esta sexta chaquira que es negra, enseguida metemos 4 negras y 3 blancas, saltamos 7 de abajo y en medio de la séptima y la octava regresamos nuestro hilo y vamos a regresarlo por la pulsera por donde ustedes consideren lo más alejado de esta orilla para hacer el corte final, hacemos el corte y listo ya tenemos nuestra pulsera anillo terminada, espero que les haya gustado mucho, a mi me encantó, yo soy Fabi, nos vemos en el siguiente video con algo más, cuídense mucho por favor, sean felices, chao.